En el video de hoy nos encontramos una vez más en Malardos League Y vamos a continuar donde lo dejamos la última vez Aquí podrán ver las posiciones de los equipos, ¿de acuerdo? Y el primer partido de la jornada número 15 sería entre el Getafe y el West Ham El Getafe gana 1 a 0 al West Ham El Cruz Azul empata 1 a 1 con el Monterrey Al Gilal gana 3 a 1 al Al Etihad El Fulham gana 5 a 1 al Guadalajara Tigres y Frankfurt empatan 2 a 2 El Atalanta y el Toluca empatan 1 a 1 El Español y el América empatan 2 a 2 El Osasuna gana 3 a 1 al Girona El Everkusen gana 2 a 0 Lazio gana 5 a 2 a León Olimpíc de Marsella y Feyenoord empatan 2 a 2 Al Nacer gana 1 a 0 a PCB La jornada número 15 ha terminado Y de momento así van las posiciones actuales de estos equipos Y ahora en la jornada número 16 El partido que empieza esta jornada sería entre el PCB y Getafe Y de este encuentro el PCB sale victorioso con 2 a 1 El Anacer y el Olimpíc de Marsella quedan empatados 1 a 1 Vellenoord gana 2 a 1 al Lazio Leverkusen gana 5 a 1 al León El Everton y el Girona empatan 2 a 2 Osasuna gana 2 a 0 al Español América pierde 1 a 2 contra el Atalanta Tigres gana 3 a 2 al Toluca Fulham y Frankfurt empatan 1 a 1 Guadalajara y el Al Itihad empatan 1 a 1 Sul gana 2 a 0 West Ham gana 2 a 1 al Monterrey La jornada número 16 ha terminado Y de momento estas son las posiciones Y en la jornada número 17 El partido que lo arranca sería entre Getafe y Monterrey Y el partido acaba en empate Al Gilal gana 2 a 0 al West Ham Cruz Azul gana 1 a 0 al Guadalajara Al Itihad gana 3 a 2 contra el Frankfurt Fulham gana 2 a 0 contra el Toluca Tigres gana 2 a 1 contra el América El Atalanta gana 2 a 1 al Usasuna El Everton gana 2 a 1 al Español El Girona gana 3 a 0 al León Leverkusen gana 3 a 2 al Feyenoord Lazio y Al Nacer empatan 2 a 2 PCB gana 4 a 2 al Olimpíc de Marsella Y la jornada número 17 ha terminado Y de momento estas son las posiciones de los equipos La siguiente jornada es el número 18 Y el partido que lo empieza sería entre Olimpíc de Marsella y la Getafe El partido queda 1 a 1 empatando Lazio y PCB empatan 2 a 2 Al Nacer gana 1 a 0 al Everkusen Girona gana 3 a 1 al Feyenoord El León gana 2 a 1 al Español Everton pierde 1 a 2 contra el Atalanta Usasuna gana 3 a 2 contra Tigres América gana 2 a 1 al Fulham El Toluca y el Al Itihad empatan 2 a 2 El Cruz Azul y el Frankfurt empatan 3 a 3 El Guadalajara y el West Ham empatan 1 a 1 Y el Monterrey gana 3 a 1 Ya que la jornada número 18 ha terminado Estas serían las posiciones actuales de los equipos Getafe contra el Al-Hilal Es el partido que abre la jornada número 19 Quedando 2 a 1 a favor del Al-Hilal Guadalajara gana 3 a 0 al Monterrey West Ham gana 2 a 0 contra el Frankfurt Cruz Azul y el Toluca empatan 2 a 2 El América gana 3 a 1 Osasuna y el Fulham empatan 2 a 2 Tigres y el Everton empatan 1 a 1 El León y el Atalanta quedan empatados con 0 goles El Español y el Feyenoord empatan 0 a 0 El Al Nacer gana 4 a 2 al Girona Y Leverkusen y el PCB quedan 1 a 1 Olimpique de Marsella gana 3 a 2 al Al-Lacio Lacio pierde 2 a 3 contra el Olimpique de Marsella Y ahora que la jornada número 19 ha terminado Estas serían las posiciones de los equipos Y la última jornada del video de hoy sería la número 20 Siendo el primer partido Lacio contra el Getafe Y Lacio gana 1 a 0 Olimpique de Marsella pierde 2 a 3 contra el Leverkusen El PCB y el Girona empatan 1 a 1 El Al Nacer y el Español empatan 1 a 1 El Atalanta gana 2 a 1 contra el Feyenoord Tigres gana 2 a 1 al León El Osasuna y el Al Itihad empatan 2 a 2 El América gana 2 a 1 al Cruz Azul El West Ham gana 3 a 0 al Toluca El Frankfurt gana 3 a 2 al Monterrey El Al Gilal gana 5 a 1 al Guadalajara Y así quedarían los equipos en la última jornada del video de hoy Para los que llegaron a la parte final de este video Les quiero comentar una cosa Me he estado planteando últimamente si hacer la última liga o no Porque creo que sería alargar demasiado este proyecto Y sobre todo sería hacer muchos videos Y en lo principal de esto se supone que es la GuadCoop Si no saben lo que es en mi TikTok en el video anclado Podrán ver lo que es más específicamente Creo que esta vez solamente no agregaré la otra liga Y en vez de 4 serán 3 Esas 3 que han estado viendo El próximo video sobre esto Seguramente sería el último De todas las ligas Así que ya falta solo un video Para terminar todo esto Bueno, eso es todo Adiós y gracias por ver esto